Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, pueden pasar, no hay ningún problema. Desde las 7 de la mañana en todo el occidente del país, se aperturaban los diferentes centros de votación para que los salvadoreños se acercaran a emitir el sufragio. El recorrido que realizamos iniciaba en el Instituto Nacional de Huayúa, donde agentes policiales y aproximadamente 12.000 personas se acercarían a emitir el sufragio. En este lugar, no se presentó mayor inconveniente a la hora de que las personas se acercaran a las urnas. La siguiente parada fue Salcoatitán, específicamente en el Centro Escolar Juan Enrique Pestalozzi, un centro de votación en donde el proceso electoral se daba con total normalidad. En Salcoatitán se esperaban alrededor de 4.200 votantes. Continuábamos con el recorrido por el occidente del país, llegando al Centro Escolar General Francisco Menéndez, en Apanica. Se ha ido cumpliendo con los horarios que el tribunal ha establecido y exactamente a las 7 de la mañana estábamos dando inicio a la votación. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Todo ha sido normal, las personas han estado ejerciendo su derecho pues con toda normalidad. 3.000 votantes y 7 mesas receptoras de votos era el panorama que se esperaba en la Escuela Parvularia Nacional de Ataco, lugar donde el proceso electoral se llevaba con total normalidad, hasta que una persona en estado de ebriedad intentó ingresar a las instalaciones. Los agentes policiales asumieron su rol, ya que se encontraba en vigencia la aplicación de la ley seca, la cual prohibía ingerir bebidas embriagantes. Al continuar el recorrido por el occidente, llegábamos a la ciudad de Aguachapán, en donde se vivía calma, aparentemente. Sin embargo, miembros de la Junta Electoral Municipal habían sufrido ataques previos al inicio de la votación. Saliendo de mi casa, fui agredida por dos jóvenes y me hicieron las relaciones con un alambre, me golpearon todas. Lo que no querían es que yo estuviera presente este día acá, en el centro de votación, porque en la primera vuelta hacemos nuestro papel, lo que es representante legal de la GEM. Estamos en todos los problemas que aquí se dan, estamos presentes. Y estos jóvenes me lo manifestaron desde cuando me estaban atacando, de que lo hacían por eso. El ambiente electoral en el municipio de Atiquizaya era similar a los anteriores. Tranquilidad y simpatizantes de los partidos políticos se acercaban a las urnas. Y finalizamos el recorrido del occidente del país en el centro escolar Dr. Ranulfo Castro, en la ciudad de Chalchuapa, en donde la fiesta cívica se vivió según lo estipulado por el Tribunal Supremo Electoral, sin inconveniente alguno, con la diferencia de que este centro de votación fue el que contó con mayor afluencia de personas. Creo que la afluencia de la vez pasando como un 52%, entonces esperamos que hoy sea mejor. La inclusión de personas con capacidades especiales y personas de la tercera edad hizo completo e inclusivo el proceso electoral que vivió El Salvador este 9 de marzo. En este centro no nos hemos enterado de algún caso de DUI vencido. Se han dado casos de jóvenes que sí tienen el número de DUI más de lo que la ley establece, 5.219.934, que están sirviendo en mesas o de vigilantes. No es el caso de este centro de votación, sino que el caso del sector de Ciudad Real, pero su servicio al pueblo lo puede dar con la única diferencia de no poder ejercer sufragio. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.